Que ya está, se terminó para mí la selección. Como dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio. ¿Cuál es tu sueño? Para la selección argentina. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio. ¿Es una decisión tomada? Creo que sí. ¿Es una decisión tomada? Gracias por ver el video.